Vale, Junes, pues aquí seguimos con la parte de la historia de la llama, vale, tenemos que cambiar la radio de Friederman, así que vamos para allá, y aquí tenemos una prisa, así que tenemos que ayudar en este caso. Algo ha pasado aquí, vamos a ayudar a Yuri, pero salió muy parva, eh. Ya tenemos que ayudar a Yuri, pero si no lavas cosas. ¿Puedes estar entre los dignos? ¡Aquí! ¿No es lo mejor que tienes? ¿Un traje nuevo para la llama? ¡Aquí! A ver... ¿Dónde estás, Yuri? Vale, hay que meternos por aquí. Eso no pinta nada bien. Tengo que llegar hasta ella. Vale, por aquí no puedo pasar. ¡Aquí! Vale, yo por aquí he bajado, pero... ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí abajo no es, ¿no? Tiene que ser por donde está el fuego. No hay más remedio. Ah, vale, por aquí. Por aquí. ¿Me oye alguien? ¿Nadie? ¿Un mapa de Brooklyn? ¿Es ahí donde se va a producir la hora carmesí? ¡No! ¿Y ahora qué? Quiero todo esto limpio cuanto antes. ¿Qué ha pasado con los del tejado? ¡Que quitéis los escombros! ¡Ya! Yuri está detrás de los escombros. Si acabo con estos sectarios, llegaría hasta ella. Y hasta la llama. Mato. Están fabricando explosivos. Mato. No esperen que suceda la hora carmesí. ¿La van a provocar? La hora carmesí vendrá a por todos. Más rápido. Creíste, Marín. ¡Aquí! ¡Estállate para estallar! ¡Llega nadie, luz de los locos! ¿No lo sabíais? ¡Son unos raritos! ¡Llegan pronto a las piezas! ¿Dónde es la hora carmesí? ¡El objetivo es lo que queréis! ¿Qué es lo que queréis? ¡No es cuestión de lo que queremos! ¡Sino desde el seno! ¡Sólo prolonca lo inevitable! ¡Ahora despejaré el escombroso! Vale, despejados los he compros y me ha quedado una caja de plástico. Vale, vamos a continuar. Vale, vamos a continuar. ¡Tal y como profeticé! ¡Ah! ¡No! Sabía que era escapar, Dios. ¡Ah! 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 ¡Pues prepárate para tragar sangre a borbotones! ¡Ah! ¡Te verás infelina a matarlo, ya! ¡Mi profecía dice que jamás se detendrá! ¡Al igual que tú! ¡Espera que te remate! ¡Ah! ¡La llama debe perecer Spider-Man! ¡Cuanto más viva, más gente perjudicará! ¡No hay otras formas de detenerlo! ¡Menos traumática! ¡Ah! 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 ¡Tú no lo viste la última vez que estapó! ¡Tampoco viste los cadáveres! ¡Ni su cara! ¡No! ¡No me lo puedo ni imaginarme! ¡Pero esto no hace que esté bien! ¡Ah! 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 No es que se quiera dejarlo libre No, solo quiero esperarte a medias Tengo que agradeceros el espectáculo que me hacéis Aunque nada que ver con mi vida Casi me mata En el último momento Vale, este cabrón se la ha cargado Otra vez tengo que luchar con ella, que pesadilla Mierda, que me mata O sea, si le estoy dando L1, se supone que L1 bloquea, coño Le he dado L1 cuatro veces, tío Pero bueno, se le estoy dando L1, coño Vamos a ver, el puto L1 no funciona ¿Qué le pasa, tío? Pues nada, chico, no funciona el puto L1, por lo que veo A ver O sea, si le he dado al puto L1 Pero si le he dado a L1, tío Joder Vamos a ver Es lo que tiene jugar en dificultad Difícil, claro Si juegas en modo BB Pues claro, te lo pasas en un momento Pero vamos a ver, tío Si yo le doy a L1, ¿por qué cojones no esquiva? Ahora está en... Le doy a L1 No soy el enemigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Tendrías que aclarar tus prioridades. Porque prefiero perder el sueño por alguien a quien he matado que por todos aquellos a los que no he logrado salvar. Vale, vamos a ver, ahora debería de aparecerme otra quest de la llama más adelante. Así que bueno, de momento lo dejamos en este capítulo y como siempre seguimos en el próximo. Espero que os haya gustado, aunque está difícil pasarlo si no estoy jugando a nivel fácil. Así que os espero en el próximo. Hasta pronto. Gracias.